Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería mostrar un poco más de este curso Cejas perfectas con microblading Entonces vamos a ponerle play Es un curso que me encantó, me gustó muchísimo Porque enseña paso a paso Esta técnica Para poder crear estas cejas perfectas Teniendo en cuenta las facciones La anatomía La forma del rostro de cada persona Está muy pero muy buena Y bueno, muestra también cómo realizarlo De manera profesional Con todos los implementos, los insumos Vamos a seguir mostrando Yo me inscribí a este curso con un cupón de descuento Que se las voy a compartir también aquí abajo A mí me funcionó Para que puedan inscribirse con un 50% de descuento Vamos a mostrar un poco más Si ustedes quieren que grabe otro video Mostrando más de este curso Entonces pueden dejar sus comentarios aquí abajo Y si hay varios comentarios Entonces voy a grabar otro video Mucho más largo Mostrando todo Si te gustó este video Dale like Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!